nos quedamos entonces vamos a hacer la presentación del siguiente ponente tenemos en pantalla al ingeniero john herrera willes de la universidad nacional básicamente es ingeniero forestal de la universidad nacional de medellín máster en bosques y conservación ambiental de la universidad nacional igualmente candidato a doctor de ciencias agrarias de la universidad nacional tenemos el gusto de presentar a unos ingenieros que está trabajando fuertemente en el laboratorio de maderas para el día de hoy nos estará acompañando con el tema de tratamientos alternativos de la madera precisamente por eso a una de las de los de los de las personas que hacía las preguntas algunas de las de las audiencias es que muy probablemente él también nos puede ayudar a responder esa pregunta y precisamente porque están haciendo caracterización física mecánica de muchas especies en la universidad nacional bienvenido ingeniero lo dejamos con la audiencia cómo se encuentra qué tal esa mañana calorosa lloviendo por medellín o bien escuchar sí señor perfecto fuerte y claro como medellín va a entrar ahora verano porque llega diciembre y esperemos que la lluvia se hace porque ha estado lloviendo un poco pero igual nuestra primavera sol y lluvia y catarro fuerte por aquí en bogotá estamos iguales no causa muchas enfermedades todo el mundo a cuidarse no bueno inge básicamente lo dejamos con la con la no sé si de pronto puede ayudarnos a responder esa última pregunta acerca del pino caribea antes de dar inicio como para hacer cierre de esa de esa de esa pregunta hay algo algo para adicionar lo que decía la ingeniera juli estas especies como son exóticas es el nombre pues que les determinamos que la introducida puede tener ese paquete tecnológico a nivel silvicultural incluso establecimiento de genética pero a nivel de resultados de resistencias biológica mecánica característica física estamos en pro de comenzar ese desarrollo con la especie de caribea la ama comenzará a caracterizar está dentro de nuestro plan de la universidad nacional junto con el escena porque nosotros estamos trabajando en mi comunidad lo vamos a hacer pero hasta el momento que si está un documento técnico no existe pero yo no lo conozco a nivel de universidades pero está entre el plan para hacer su estudio al enje perfecto a minge lo dejamos entonces con la con la presentación si la parte inferior presenta compartir compartir correcto en compartir listo yo le voy indicando desde acá compartir pantalla se lesiona la pantalla o compartir todo puede hacerla todo puede solamente seleccionar específicamente la presentación listo listo ahora ya están viendo ya la agregamos sí señor ya la tenemos en pantalla entonces en a partir de ese momento los dejo con el ingeniero john herrera willis a cargo de la presentación tratamientos alternativos de la madera y que provee por seguir bueno muchas gracias ingeniero y agradeciéndole pues al al centro de madera del escena como universidad nacional pues es placentero acompañaron esta jornada académico empresarial no podíamos estar por fuera de esto no no podíamos la universidad tenía que estar eso es un tema más que generar fórmulas de recetas es referente a primero hacer un llamado a a nuestro gremio el maderero por estar en colombia que entremos en esa onda de nuevos desarrollos que tiene el mundo tres son los tratamientos alternativos para el tratamiento de dilemas tratamiento de los dilemas a nivel sea como la charla anterior planta o madera manejada del bosque natural entonces esto el apellido poco importa es la madera hay algo que es una primera pregunta que se tiene referente a los tratamientos convencionales los tratamientos convencionales los conocemos sabemos de qué se trata el tipo de elementos que traen en nuestro país colombia como son las ales de metales pesados el mundo está en una dinámica está cambiando y hay unas restricciones ambientales que tiene el mundo el producto de nuestro país no ha llegado a ese momento pero se va a llegar a ese tipo de de cota de que no podamos trabajar ciertos biocidas para trabajar la madera en europa están prácticamente prohibidos en los países para industrializados para llevarlos un poquito de la mano de porque los tratamientos alternativos de lo que le está diciendo en la mayoría de nuestros tratamientos convencionales para tratar la madera en nuestro país son con biocidas que tienen metales pesados y que en el futuro van a tener limitantes entonces porque más deben ir a hablar de los tratamientos convencionales que son conocidos pues como tratamiento vacío presión con sales múltiples de cobre cromo arsénico eso es conocido lo que pronto la ingeniera que este mercado en dicho estaba bien desarrollado que simplemente tratar pero como les digo el mundo está cambiando y nosotros desde la desde esta comunidad científica queremos tocar esta puerta que se está hablando en el mundo de buscar nuevas técnicas que sean alternativas para tratar el silema y que no sean perjudiciales con el medio ambiente con el hombre y todo el contexto general que es llamado pues por incluso por varios autores entonces esto está en el mundo está girando rápidamente y se están buscando nuevas oportunidades están buscando nuevos biocidas están buscando tratamientos alternativos donde está el tratamiento térmico donde están las modificaciones químicas algunas hacen modificaciones a que llaman activas en algunos autores que son activas que entran a modificar la estructura interna de la madera y entran a intervenir en los grupos que tienen en este caso los grupos h los grupos hidróxilos y entran a meterse ahí otros elementos y evitan pues que la madera tenga intercambios con el medio ambiente o hay otros que son tratamientos que se llaman pasivos que es el que vamos a hablar que tratan es de entrar en el centro interna de la madera y darle es una modificación química esto por qué por qué nace por qué sé por qué la problemática o cuáles son los causantes para que las maderas en general sea tanto plantada como de bosque natural manejado uno de los temas en la higrocospicidad para hacer un poco pues que es lo ven en la pantalla lo de cada uno la agrocospicidad es eso que llamaban antiguamente los carpinteros los evanistas es el movimiento del juego de la madera la madera se mantiene en constante de movimiento tomo me da sed humedad de acuerdo al medio circundante la madera siempre va a tener la tendencia a equilibrarse con ese medio ambiente es decir la madera está más seca que el que la humedad relativa a los colores del medio ambiente que va a ser va a tomar humedad para estar en equilibrio con el medio ambiente y ese está más humedad que el medio ambiente que va a ser le va a ceder eso me da que le falta esa es donde se presentan problemas de lo que llamamos estabilidad dimensionada se comienza a lavear o sea torcerse a deformarse a bajarse a perder su estabilidad entonces esto limita muchas veces algunas especies su uso incluso si fueron tener un tratamiento explicado de acuerdo donde vaya al sitio ubicarse este tipo de materiales las propiedades físicas y mecánicas especialmente las especies de crecimiento rápido tienen la tendencia a tener propiedades físicas y mecánicas bajas esto lo a que lleva a que en algunos usos que no son ideales para ser utilizados o en otras ocasiones prefieren utilizar otras especies porque estas estas maderas no van a cumplir el requisito que se vuelve en gran medida una desventaja que es el que está en el mundo que se ha encontrado que él está buscando esto es algo como como el recorrido de marco teórico de buscar alguna referencia que no las traigo todo acá algunos ejemplos lo que quiero hacer el llamado es que en el mundo a la madera le están aplicando de todo tenemos que le aplican alcoholes le aplican ácidos le aplican siliconas el tratamiento con el anidrio acético que ese sería una modificación activa es entrarle en la zeta la grupa de tal a los salidos y los hidroxilos de la madera los h cambios los h por este volverla que la mano tenga intercambio con agua no voy a hablar de ventajas y desventajas ahí están incluso los resultados entonces que está que se encuentra con estos tratamientos estos tratamientos son como duales estamos hacer la prevención lo normal que hacen los biocidas que es evitar a nivel biológico el detenimiento biológico sea tanto de silófagos como las condiciones medioambientales de oxidación de filtros de rayos uv de contaminación de lluvia ácida entonces está encontrando pues ha encontrado que aumentan también las propiedades físicas y en algunas ocasiones mecánicas de la madera entonces tenemos una protección que le está buscando como tratamiento alternativo y sumado a esto se obtienen resultados que son interesantes para una especie que ya les voy a dar el ejemplo que tenemos que es de baja resistencia de baja durabilidad y con estos tratamientos podemos aumentar esto desde el mundo está buscando por varios caminos como les muestra de la imagen seguimos con este marco teórico a otros autores ya este es con tratamiento térmico miren que las especies me vuelvo a que un momento las especies son de otras latitudes distintas a las que crecen en nuestro ambiente entonces tenemos que nos vamos más sonica tenemos pinos silvestres tenemos pinos radiata pero espináster y aquí s&p pero muy posiblemente sea ya opinó esto espináster con acetato de polivinilo con esos propulsores de los del pda tenemos incluso han trabajado con que no les conforme el debido como en la mina impregnando la madera baños con aceite de linaza trabajando pues con temperaturas emulsiones de cera vuelve el tratamiento térmico tratamientos térmicos también que tenemos una gama eso que traigo algunos ejemplos una gama de muchos productos como le digo alcoholes ácidos parafinas hay de todo en orgánico y orgánico y los tratamientos térmicos de nosotros esa presa pregunta orientadora o esa hipótesis de trabajo espero nuestras especies que tenemos en nuestra nuestra latitud cómo podríamos entrar a un tratamiento térmico tratarla y ver esos resultados pues el resultante ese material modificado 3 en los tratamientos que hemos desarrollado esto es un trabajo que se ha hecho una triada entre la universidad de valladolid españa la universidad bio bio de chile y la universidad nacional de colombia entonces comenzamos este trabajo de investigación esto apenas es un primer paso tenemos dos medios para tratar una especie un apellido que nos va a mostrar por los implementos de un apellido esto se puede escalar a distintos apellidos a distintas especies y sin hacer tampoco ese esa caracterización puede ser esa estratificación de que porque esa especie planta así porque esa especie manejada no acá entran todos los apellidos dentro de todas las especies forestales ustedes se realizaron modificación por impregnación de polímeros y modificación térmica la modificación por impregnación de polímeros ahí está la definición de qué es lo que se busca entonces es impregnar y depositar en los lúmenes o en esos espacios interconectados que tiene la estructura interna de la madera los espacios donde donde está interconexión donde no hay silema que son espacios huecos vacíos que los hay que buscar tiene nadie depositar esto y en la pared celular esa cara modificación de la pared celular puede ser en uno de los dos o en ambos como por el caso muestra a nivel de mostrando un poco la célula que tendríamos una una célula no tratada sobre la madera sin tratar tenemos el lumen que es el espacio que le estaba diciendo acá lo muestro mejor son estos espacios huecos interconectados donde no hay presencia de silema de parte de el llamado lumen espacio hueco vuelve interconectado a la mañana y hasta la pared celular que es la que vamos a entrar también a modificar entonces qué pasa que le pasa al lumen y que le pasa a la pared celular esto es todo una modificación interna de la estructura de la madera la modificación interna a la estructura estamos hablando de los de la impregnación de polímeros entonces en los lúmenes hacemos es un relleno de esa cavidad vuelve repito a caída grande hueca interconectada sin silema y los productos se van a condensar y a formar retícula se va a formar retícula al interior de estos lúmenes y la pared celular se ha depositado el producto impregnante y se va a producir un hinchazón un engrosamiento de la pared celular va a aumentar su volumen con es con los productos que se aplican este es la pared celular trata entonces madera tratada este azul celeste cuáles dentro de la propuesta qué elementos se trabajaron y por qué se partieron de productos que sean lo más serocida posible que no sean contaminantes que no afecten en nada desde trabajo un producto que hará este producto no es que lo estamos inventando es un producto y se ha trabajado desde los 1940 1930 se está trabajando este tipo de productos entonces está el poletín en clic con la sigla es el pek que es un producto que de acuerdo a su peso molecular tiene la caracterización en nuestra investigación tiene que ser productos de más de 600 de peso molecular para arriba por debajo de 600 no entran a hacer modificación interna en la estructura de la madera entonces tiene que ser por encima de 600 nosotros trabajamos 600 y trabajamos 1500 entonces un producto que está pues su su estructura empírica tenemos pues lo que forma es utilizado en la medicina se utiliza como laxantes antibiótico y dentro de su potencialidad y trayéndola a los tiempos kobe dianos es un producto que se utiliza vuestra en la fórmula de la producción de estos preservantes que no están aplicando a nivel de este tipo de de vacunas como es la marca paisa tiene este compuesto entre estantes que más natural que menos contaminante que este producto todo utilizado para a nivel a nivel medicinal a nivel de los lúmenes de la articulación de la condensación se decidió de acuerdo a tomar a la literatura trabajar con los pd a con los alcoholes polivinílicos que tienen esa fama de ser productos que le dan cierta cutícula cierta resistencia al silema o a muchos elementos que que son hidrofóbicos microscópicos perdón que son microscópicos como el concreto como la tela como la madera entonces para esa glucospecidad muchas veces el alcohol polivinílico se trabaja y a nivel de la literatura se encontró también para el tratamiento de rellenar y reticular los lúmenes desde el pva es especial el principal productor el precursor para el acetato de de vinilo se utiliza también a nivel de de usos por ejemplo en pañales en esta parte pues de el pd a recubre pues algunos usos buscando buscando y de que ustedes vean que estos elementos que se trabajaron son de de esa baja toxicidad y a nivel ambiental y a nivel humano desde arles y tres incluso el recubrimiento de pastillas entonces muchos de nosotros podríamos haber ingerido pda en alguna parte de nuestras vidas de estarlo haciendo desde darles a ese potencial de el producto esos son los productos que se trabajaron a nivel de la impregnación sumado a este otro elemento que se utilizó que la cebolita la cebolita es una sal es una piedra que rica en aluminio y en sílice entonces que estábamos buscando que se buscó con esto que se busca es decirle si se va a entrar a penetrar al silema de dar al silema esa parte de resistencia le va a ayudar porque la vamos a meter aluminio silicatos de aluminios así es el aluminio donde la el silema a tener la respuesta de a nivel de resistencia de resistencia mecánica y en los usos incluso pues esto es a nivel humano a esta pues para que se puede utilizar reduce pues cansancio y estrés imaginen pues a nivel de inflamaciones y también al ganado le dan esto como dieta alimenticia modificaciones que se esperan o el postulado desde hipótesis que hay con la impregnación de polímeros con esta impregnación se busca la condensación esa articulación que aumente y en la parte de de engrosamiento hinchazón de la pared celular de lo que sea lo que se debería encontrar el aumento de estabilidad aumento de propiedades físicas de aumentar propiedades mecánicas la parte hidrofóbica pues de la especie a nivel de modificación térmica es quizás donde el mundo en este momento está trabajando más a la mayoría artículos incluso este año que hablan de la modificación térmica se está trabajando bastante la modificación térmica a esta pelada la temperatura muchos doctores tienen varios rangos pero el rango que vaya como a la mayoría doctora en 360 grados centígrados y 260 grados centígrados obviamente en ausencia pues de oxígeno bajo oxígeno para que la no vaya a ver una una ignición en la madera creo que la madera tiene algo que es hasta hasta interesante que el punto de ignición es alto no 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 la gente pensaría que no pero el punto de la madera no es bajito es alto entonces está la definición pues de la modificación térmica mayor acá de una gráfica una gráfica clásica pues de definición del libro entonces se llega una hora dos horas de calentamiento y ya se alquieren la temperatura la temperatura pues que se desee hacer en este caso más o menos dos horas y media tres horas a la temperatura ideal y ese es el tratamiento que se le da a la especie que es la modificación térmica no confundirlo con el tratamiento térmico que maneja la norma ni que eso es otra cosa como hablando aquí de modificación térmica que sería el término para adecuarlo porque eso nos puede causar algo de la equivocación sino estar ahí pensando que el tratamiento térmico a la norma ni 15 no esto es otra cosa esto puede de bienes de la parte primitiva los tiempos antiguos que la gente quemaba la madera esa modificación esa pirólisis tampoco llegamos a nivel de pirólisis pero buscando algo en esos principios que se trabajan antiguamente es la modificación que es vamos a encontrar en realidad lo que existe en este tratamiento que es físico para la sala de una modificación química toda la estructura interna de la madera cambia cambia toda su composición entonces la hemicelulosa y celulosa entran a degradarse la limina dentro de de esta degradación tiene un aparente aumento de la limina y lo que se escala es los aumentos de los extraídos o extractos o contenidos que tenga cada una de las especies las normas que trabajamos nosotros comenzamos con la norma internacional de ctm incluso por por los asesores y la gente pues que que hemos tenido en este proceso de divulgación porque muchos de los artículos han sido publicados dijeron no no traen eso traen con sus normas entonces trabajamos con las normas técnicas de nuestro país las mtc 90 que trabaja la densidad y las 663 que trabaja pues el 20 en la presión estática y ese trabajo lo que tenemos pues a la mano ahora de pronto la charla que siguen a ampliar esto del del código decimos resistencia pero nosotros trabajamos con la 25 00 que es donde está establecida la parte de usos en la construcción la investigación entonces con con los polímeros a ver el apellido pinoso carpa trabajamos pinoso carpa esto es una investigación que lleva ya más de seis años desde pinoso carpa porque fue pinoso carpa porque fue la especie y aquí hago pues el agradecimiento porque esto no se puede llevar a cabo si no se ha sido por la organización de la lule que fue el que no nos pues estuvo con nosotros la compañía en este proceso de material de la materia prima el pinoz o carpa es una especie no voy a hablar acá ni hacer una una disertación pues desde los pueblos contas de pino carpa es un pino que puede tiene algo que la plasticidad o sea crece desde zonas muy bajas hasta zonas altas entonces sería una especie que esté con el mapa de colombia actitud forestal es una especie que estaba para plantar en todo colombia entonces ahí no le digo y no es 3 de pino carpa se tomó por esta referencia y por por ese de llevarlo escalar lo mira a ver si lo podríamos aumentar en esa calidad vuelve repito es un solo apellido de apellido se puede cambiar y esto es un llamado como la se activa anteriormente a que este que ha sido desarrollando entonces trabajamos aquí a ver después de metodología muy rápido tenemos el pedazo de trabajo 20 por ciento de 20 por ciento y 40 por por concentraciones bajas tampoco funciona entonces tiene que ser con estas concentraciones el p trabajamos 600 de masa molecular como les decía peso molecular y 1500 por debajo de estos 400 no funciona 300 no funciona tiene que ser en estos más a pesar de su molecular para arriba y la concentración de la cebolita fue el 37 por ciento bueno desarrollamos muchos tratamientos fueron más de 24 tratamientos sólo vamos a mostrar los principales que son como cuatro que trabajamos un método hablando de métodos alternativos destrabamos un método alternativo que es el baño caliente frío que consiste en sumergir el silema por un tiempo en este caso fueron ocho horas en el baño caliente y después se pasó el doble a 16 horas al baño frío que es donde teníamos los material impregnante en este caso el pb a la cebolita y el boletín en glicor bueno me disculpan el río ambiental acá están perdidos como el resumen de la parte metodológica ustedes están los dos grupos son los tratamientos 21 de 22 entre 24 que está trabajamos por encima de 1500 de 1500 concentraciones de 20 y seolita del 7 los principales la estabilidad dimensional la estabilidad dimensional la fue medida de acuerdo a la literatura se mide por el ensayo de robo y john estos señores establece en varios ciclos sólo hace el tratamiento de la madera la mente vive la mente en agua vuelve y mide la mente hace tres ciclos de esto muestra cuál es el coeficiente anti hinchazón quiere decir eso cuánto aumenta la especie contra esa hinchazón entonces estamos viendo que aumentan a nivel radial vemos que en el 24 tenemos hasta 60 por ciento de aumento de su coeficiente igual acá el tangencial 58 recuerden que a nivel de la anisotropía que tiene la madera que le mueve distinto de acuerdo al corte es mayor la deformación tangencial que radial pero tenemos aquí grandes pues aumentos y están de acuerdo a la literatura establecida ya que es exitoso el tratamiento a nivel de densidad tenemos lo siguiente el control es sin tratamiento y también lo hicimos el tratamiento de la especie tenemos la densidad pues está donde se ha deseado se hace calor no y ansiedad básica porque estos dos porque son los dos que podemos comparar de acuerdo a las normas vuelve repito las normas que están hoy hoy no que estaban hace cuatro o cinco años estamos hablando de este este trabajo en este proceso desde aquí vemos los aumentos a nivel matemático para el 765 766 ya que vemos que aumenta con más como de 760 en la densidad de calor y la agencia básica los aumentos de más de 597 bueno esto aquí no dice nada te muestro esta imagen rápido o sea como vamos con el tiempo ingeniero ingenuo no se preocupe todavía tiene digamos que para la sesión de preguntas vamos a dar 15 minutos porque tengo ya hay varias preguntas en el chat que quieren hacerle tenemos 15 minutos todavía tiene esta 10 y 47 tenemos aproximadamente 12 minutos más como decimos nosotros la meter el acelerador bueno la densidad de calor no tenemos acá el aumento mira lo que teníamos en control y aumento a más de 60 a 70 60 de cuenta las normas que están en este momento entonces estamos pasando una madera de densidad media a la densidad media a alta eso es una yard estamos pasando de densidad media a alta estamos llevando a especies de de tropicales es algo súper interesante y es muy llamativo en relación a la densidad básica que es el otro elemento que miramos que estamos pasando madera de un grupo c porque este pino desde el grupo c lo llamamos lo subimos a la categoría grupo es empezó a ver un poquito no hay en los aumentos de usos que ya hace que mirarlo después con con la parte de construcción con este tipo de tratamiento bueno hicimos varios varias varias pruebas sólo hablar de la prueba de deflexión estática de esa presión estática tenemos este es nuestro control sin tratamiento y mire que 676 aquí sube pues no es en tus puntas entonces casi 70 el módulo de elasticidad 150 mil tenemos como más de 960 y más de 150 años mil que es lo que quiero mostrar acá rápido de la modificación del mor que tuvimos esto entonces pasamos de más de una madera de baja resistencia a mediana resistencia hablando el módulo de ruptura y el módulo de elasticidad pasamos de una clase c a una clase a eso lo que nos dio la investigación térmica en la investigación térmica bueno en el anterior el anterior método parte se hizo en españa y parte en colombia este tratamiento se hizo en chile el tratamiento térmico lo hicimos en la universidad de un vídeo en el laboratorio de secado con el profesor roben ananías en este prototipo industrial que tienen estos son neumann en la universidad y trabajamos que lo importante es resaltar 170 grados centígrados 190 grados centígrados dos horas y media decimos estos dos estos dos tratamientos las dos temperaturas este es el equipo ahí está trabajando nuestro primer robo carpa el anticontracción el láser de robert y yo entonces tenemos que a 170 tenemos este tangencial 43 radial 34 son aumentos algunos momentos considerados interesantes que están con la con lo que se ha encontrado para otras especies de otras latitudes iguales a nivel de densidad aquí llamo la atención por eso los pintó en amarillo y azul amarillo y azul es igual el amarillo es igual al de abajo el amarillo el azul celeste de arriba es igual al de abajo es que me está diciendo esto siendo rápido 190 grados no causa ninguna modificación o ninguna intervención a nivel de o mejoría o desmejoría de la especie 170 así 770 nos aumentó la densidad tanto es seca al horno como básica y pasando a estos grupos a este pasa que este es el control pasa el grupo b y este se vuelve a una densidad alta en el bending en la presión estática obtenemos esto tenemos nuestro control bajo grupo se pasa el grupo b en ambas temperaturas y acá 190 se nos cae acá 190 se nos cae a nivel de de bola de ruptura que es media y aquí salta 370 sigue como mandando la parada en relación a que es la mejor temperatura a ver algo algo de de esto a nivel de la de la modificación térmica quemaron muchas preguntas para saber eso pero las respuestas que las estamos obteniendo ya las hemos obteniendo porque esto ha sido un trabajo que se está desarrollando a nivel de esto que encontramos que la madera la madera tratada por encima de ciento setenta grados centígrados ya tiene problemas de calidad sea que el óptimo para tratar el pinus o carpa ese apellido de ciento setenta grados centígrados por encima de esta temperatura ya la madera se empieza a deteriorar es una temperatura ideal para trabajar la 190 no me siento para esta especie todas las especies tienen su temperatura y sus condiciones por eso que es la caracterización tienen su umbral de temperatura este 170 e investigación en desarrollo estamos desarrollado hemos terminado ya incluso el artículo lo hemos sometido a una revista científica es como cambian ya mira bueno qué pasa qué pasa ahí porque está aumentando la densidad entonces estamos ya tenemos esa esa investigación a la para conocer porque apenas la estamos sometiendo entonces ahí que es lo que se encontró porque la especie tiene sus cambios de las modificaciones químicas que tiene las anatómicas y la parte térmica pues desde los problemas que tiene ahí o las ventajas que tiene que es algo que estamos desarrollando hay algo muy bonito que que también tenemos desarrollo con otro paper que la impregnación que lo hicimos en españa con el prevención con nanoplata el mundo está hablando ya enano no está hablando de micro nosotros estamos hablando apenas de micronizados el mundo está hablando de nanopartículas para tratar maderas de nosotros estamos trabajando la nanoplata porque por el precio bajo porque partimos de plata porque el oro pues ya sabe lo que es lo que representa el nano oro entonces estamos trabajando con nanoplata y algo que está pronto acá también estamos desarrollando estamos en el trabajo de campo en la parte biológica cómo responde al ataque de hongos y cómo responde al ataque de nuestro famoso y devorador permite tanto subterráneo como el permite escrito termes brevis a nivel d de madera seca está después las las referencias que hay en él ya en alrededor del texto que les he presentado trate pues de salir lo más rápido y claro muchas gracias no sé qué hago juan es algo no 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 se preocupe bueno hay algunas preguntas que digamos hay que nos puede ayudar a responder la idea es que tenemos aproximadamente unos 15 minutos para preguntas dudas inquietudes sin antes presentar digamos que otros saludos que nos han enviado vamos a mirar por acá que tenemos y daniela ruiz quintana buenos días para todos vamos a ver quién más tenemos por acá y bueno el resto ya son desde costa rica que nos están escribiendo también gracias por actividad a la programación estaba en la página web directamente del evento luego ahí lo pusimos por por el chat tanto en redes sociales de facebook también tenemos digamos que toda la información del cronograma recuerden pues la diferencia horaria no a chile tenemos dos horas de diferencia horaria una hora de pronto a méxico entonces digamos que esa parte es importante y bueno y que vamos a empezar con algunas de las preguntas que tenemos por acá no se me dirá a ver si hay una en especial que sí me pareció interesante y es acerca está en la manera arquitectónica se pueden dividir las dos grandes familias no las coníferas y las latifoliadas en este caso la pregunta es básicamente si el tratamiento debido a las propiedades físico mecánicas la estructura de cada una sirve para ambas en este momento hicieron la prueba con esta cierto pero se tiene contemplado e iniciar ensayos con algunas otras especies para ver si es efectiva en las dos grandes familias grandes hay algo 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 a anotar cuando no habla con una de tratamientos es antes de instalar antes tratar el silema antes de estar en obra aunque se puede trabajar en obra pero ya son tratamientos curativos o preventivos que puedan hacer en sitio que eso es para nuestra nuestra especialidad si no hay problema como les decía la atención importa y aquí no podemos entrar a hacer de pronto lo deje en la charla porque no muy claro y hacer como una un estrato entonces las maderas plantadas o las maderas que tienen estos problemas y las otras no acá no importa el apellido que necesitamos a ver algo algo a llamar la atención nosotros somos un ente público necesitamos y que de una vez no sé si este es el momento ojalá nos ayuden o la parte del cobre con esto no haya ayudado hace cambio que nos llamó más nosotros estado y empresa el sector privado nosotros en el sector privado no no trabajamos no pueden movernos porque nosotros no tenemos dinero para ir a comprar las especies necesitamos la gente el remolestador el que planta el estado todos debemos de estar de la mano el estado que estaría representado por nosotros que somos estado pues yo soy el estado de desarrollo por eso tengo para haciendo concreto con la respuesta no hay problema y la idea sería trabajar todo todas las especies que sepan el apellido hay que cambiar y hay algo hay algo que de pronto en el chat es que me posee toda esta risa si una especie no se deja preservar este es un método que podría usarse el método alternativo explico una especie que están no se deja preservar por por su estructura interna porque tiene a ver con un ejemplo cuando usted tiene a ser esclerosis o tiene problemas para las penas hay especies que tienen eso que lo llamamos nosotros la vamos a filosis pues a nivel a nivel de de la jerga por estar esas especies no dejen que penetre ningún producto deseamos se están vendiendo una especie de esas como preservadas y te están engañando esto sería un método alternativo para hacer eso porque vamos a ir más allá esto es un método de modificación interna de la estructura de la madera cuando uno le habla a la gente común de que estamos haciendo esto no es magia ni brujería está medicando la mano internamente no pero no podría con métodos físicos o métodos químicos y hay que hacer un llamado los métodos químicos deben de ser lo menos contaminante y lo menos dañino y principal a nosotros ya muchas veces al medio ambiente intenta nosotros que también estamos los animales de no sé si fue clave con la respuesta a la persona que lo estaba haciendo yo creo que sí sí básicamente preguntaba si es en algunos casos cuando ofrecen esa madera los están engañando y lo que usted menciona es es muy claro si no si la filosis no permite penetración del del líquido pues no se va a inmunizar totalmente entonces hay algo hay algo que hay que hacer este llamaba es preferible hacerle una una barrera que ha matado una barrera química o por diseño a no hacerle nada técnica la gente usted tiene que hacer esto cada año o cada ocho meses o cada 16 meses hay que hacer eso porque hay que hacer y más en donde estés ubicado si estás en la zona pues de nosotros santa garantía que nos acercamos a ustedes que será generar a villa de ley vamos a querer hacer cama que pueda tener y radiaciones o cosas desde el filtro que en este filtro porque esto es tan amplio esto es tan amplio que usted podría modificar una especie y llevarlo incluso que el rayo v no la afecte que el agua no la afecte que un insecto tal no la afecte y el mundo está trabajando en esto esto es como un abre bocas que entonces ya lo hemos hablado con ustedes con el sena y que hay que seguir haciendo con la comunidad vuelve repito con la empresa la empresa tiene que estar acá esto es apenas hay otra pregunta dije nos hace daniel mejía desde la banca bermeja si si se aumenta desea ver la categorización cómo se justifica eso en la norma allá ya que la norma especifica algunos valores estandarizados para para especies y hay algo interesante la pregunta la norma me puede modificar la norma ya está ahora vuelve repito la charla de ahora nos puede dar unos unos porque voy a estar y de hecho voy a estar todos todos los días estar pero en la feria pero nos puede criticar la norma en que está yo estoy partiendo en la norma 25 00 es lo que hay la pregunta es lo que hay nosotros que hacemos de acuerdo a esa norma le damos la categoría a nuestro sustrato nuestro sustrato está en esa categoría y como damos conocer dedicado al laboratorio que hicimos la parte de manejo pues de la confiabilidad estadística y que esa especie con el tratamiento aumentó esa categoría pero no cambió la norma no la especie aumentó de esa categoría subió a otra categoría de cuatro resultados en este tratamiento porque es que ya no tenemos hablando de ese apellido pino subocar para normal sino que es un pino subocar para modificado a qué condiciones a esto tenemos que cambiar la norma sino que la especie cambia de categoría que se miró de acuerdo a la norma listo en que perfecto hay otra pregunta acá para madera expuesta y ya en uso que tratamiento de correcciones y mantenimiento son recomendables sobre todo en la degradación de la lignina que afecta estéticamente la madera casa que el inje también mencionaba que también hacía una el tratamiento también daba algunos cambios sobre la lignina en la madera no sé si pero debe ser pero a ver vamos a empezar con ese último ya va a estar a la persona eso es esa modificación hay que tomarla con pinzas de la lignina sabe como la lignina tenemos que mirar lignina soluble que ese es el paso a seguir investigando no tomemos la lignina insoluble entonces ahí hay de todo ahí hay con la norma está pero estamos la norma está plica que una americana entonces esa lignina tiene una apariencia en aparente aumento pero posiblemente ese ese aumento de la lignina no es tan matemático porque podría haber ahí trazas de de mi celulosa entonces más que nada más que el aumento de la red la reticulación es que la reticulación es difícil por eso estamos pensando también en el ser en tomas con microscopio de barrio electrónico para mostrar la red que la reticulación esa es ese lumen o esa parte va a entrar a reticular se aumentará ser como una malla como compartiendo haciendo un símil con el concreto cuando hace esa la malla esa versión del nombre el nombre técnico esa malla que tengan primero para tirar una un piso es eso esa malla va a estar dándoles a esa rigidez a la célula y va a aumentar las propiedades y eso sí es parte de esa lignina desde el momento es aparente es relativo referente a reverente lo que me está preguntando podría si ya la madera está instalada hay métodos que se están trabajando donde usted puede intervenir el silema y darle esa protección incluso por nosotros lo llamamos la endodendroterapia o sea que meterle gota a gota hacer y penetración y hacer eso que le pueda hacer tanto en el silema en pie como en árboles como el maire está la partiendo de este principio si la especie no es impregnante o no se no tiene absorción nada que hacer por ese método es ahí no tendría que ser es por diseño claro hay productos por diseño entonces se buscaría que sean productos que le den la identificación entonces está incluso parte en algunos de los famosos pues para no hablar aquí en hombres comerciales hay productos que ya tienen esa fórmula pero lo más clásico sería partir porque nosotros no lo tenemos la empresa por ejemplo de resina de coloponia que hay en españa se puede atraerse una colada y eso podría trabajar muy bien tenemos otra pregunta de santiago gallego nos pregunta estas mejoras de las propiedades se mantienen en el tiempo o existe una mejor o una mejora o disminución bien muy interesante como es una modificación interna ya quedó es una modificación interna no no es la doble no hay la exiliación ahora tenemos también pensado sobre todo en los polímeros hacer pruebas en la escala de estamos nosotros cementerios que son las malas estacas enterradas que tenemos acá en en la zona de de los ciencias tío que yo en santa fea antioquedas nosotros tenemos los previos la universidad vamos a establecer los cementerios saber ya en el tiempo más desde la licitación a nivel sobre todo el sector recuerda que insectos estamos en ese desarrollo estamos en ese desarrollo ya está montado por los ensayos tanto de hongos que nosotros tenemos los hongos más más como le diría activos para atacar la la madera sana que es lo que hay en chile en españa lo que nosotros tenemos los agresivos pero muy agresivos es una prueba fuerte incluso pensando a nivel de arte a garantía que ese sería el paso pues complementando esa respuesta a seguir y acetylación los los sistemas de modificación con acetylación todavía tiene costos muy elevados o sea desarrollado sistemas más simples que el de la cuella y una pregunta que sale deriva de esa conocen ustedes y método que ustedes están trabajando ya tienen algunos costos para poder decir aproximadamente es puede ser más económico o más caro hay algo bueno la primera pregunta nosotros estamos en colombia nosotros no podemos trabajar en el aníder y nosotros porque el aníder es precursor de la gente que entonces no es fácil conseguir y además el aníder es altamente corrosivo o sea sería súper costoso tenemos que tener unos tanques y con una protección pero el primero que se cae es que es precursor desde base entonces es precursor desde la la acetylación es muy costosa sigue costosa y es para nuestro medio no le hemos pensado luego futuro por eso no lo trabajamos en un principio porque como el mundo trabaja tanto es pero ellos no tienen el problema social que tenemos nosotros desde esa parte de producción de de el elemento este referente al segundo a nivel de costos ahí necesitamos ese paso a seguir yo diría que hay que hacer una relación y siempre que me la pregunta me salgo por este lado la relación beneficio costo puede ser que nuestro proceso por ejemplo impregnación sea un poco más costoso que las áreas tradicionales pero tiene unos beneficios que van a superar eso y el mundo moderno está manejando muchas relaciones beneficio costo bueno tengo ese costo pero mira los beneficios el otro tengo unos costos muy bajos pero no tengo beneficios va a ser un producto que después comercializar tranquilamente con el mundo entonces el paso a seguir en hacer eso de costos que tendría que ser ya con con la parte de financiera más hay donde necesitamos las empresas donde quien pueda escalar esto y es otra pregunta ser bueno se puede escalar pensar que nosotros estamos en la parte investigativa en la parte académica diría bueno hasta aquí llegué pero bueno podemos llegar ya a llevar esto a escala piloto y a escala industrial de chile lo está haciendo a nivel de térmico pues si usted busca es que sólo haga la búsqueda sólo haga la búsqueda por hacerla en un buscador sr en serio que quiera ver y busquen busquen escopos y busquen nuevos artículos artículos recientes de estudiar una gran cantidad pero los costos son difíciles diría diría uno a priori que los tratamientos que nosotros hacemos solamente no son costosos de aula de costos un bulto de cebolita vale 50 mil pesos y utilizamos el 37 por ciento estamos hablando del punto grande pues que esos 50 kilos el pda pues vemos que hablando en dólares está en pues ahora está subiendo tanto está como en 2.5 dólares y el pequeño más costoso son cuatro dólares todos son visibles en agua a otra otra cosa es el misil en agua en método acoso esto no es orgánico es el medio acoso en agua de esa disolvente es es digamos son entre comillas económicos entonces son productos que son no son costosos y él se sea así está pues por las nubes de una como estará una caneca desde que 3 34 millones con el dólar como está diría que eso fue costoso y la parte de beneficio debería la parte de beneficio es lo más importante o no te escucho que pena había puesto el miedo una última pregunta y es actualmente algunos productos garantizan en el mercado hasta 20 años de inmunización respecto a lo que se está haciendo qué tan cierto es qué opiniones hay lo que pasa es que a veces a veces en estos medios están tan vacíos porque eso está importante yo diría que hay que hacer cada producto cada producto tuvo su trazabilidad de la exiliación que la exiliación como es el lavado qué problema o que hemos visto nosotros desde nuestra experiencia y nuestros antecesores que es muy diferente un poste a un ejemplo un poste de energía puesto en la mina no sé dónde en chile que es el mismo poste puesto en la mina del cerrejón que eso lo hemos visto nosotros un poste en la mina del cerrejón no llega a 20 años llega porque las condiciones en la parte de la sal la parte de lluvia ácida o sea toda esa parte tiene detrimento se le ha sumado a lo siguiente hay hay unas especies propias nativas que son agentes degradantes de la de la madera de esconder a la respuesta depende de la condición de uso eso le falta la norma por ejemplo a la norma nosotros le falta eso no se lo están trabajando le falta de acuerdo a la condición de uso sería eso de los 20 años que 20 años la gente dice que es toda la vida bueno quizás de pronto es toda la vida 20 años pero cada cada sitio tiene como sus condiciones entonces diría 1 10 12 13 yo creo que eso baja un poco ahora se pueden hacer retratamientos incluso puesto en obra de aumentar esto pero si no quieren cambiar el elemento un poste que moverlo es difícil entonces tiene la respuesta sería eso para no entrar acá atacar a nadie tienen susceptibilidades de que lo que están diciendo cada uno tiene sus condiciones y si ellos hicieron un estudio lo hicieron de acuerdo fue tropical o no tropicales que no somos tropicales y la mayoría de productos donde es una templada eso sería como la pregunta puedes hacer de dentro de la capacidad que puedas en este momento le puse un ejemplo puntual no se puede dedicar a uno a escalar bien ingenio sólo me queda agradecer su participación en el evento la ponencia haber respondido las preguntas haberse tomado el tiempo pues de estar acá presente de pronto un último dato y es para los para los de pronto estudiantes de universidades que estén acá a nivel nacional que lo quieran contactar cuál sería como el medio adecuado para contactar el correo no sé si puedo escribir en este chat así y yo lo recibo y lo retransmito a través de entonces para las personas que deseen contactar al ingeniero de pronto tengan proyectos similares en algunas otras universidades a nivel nacional o digamos que en otros países y que puedan unir esfuerzos digamos que yo creo que el inge pues ha sido portador siempre de hagamos todo lo hagámosle juntos que esto en manadas se mueve más entonces yo les voy a publicar el correo institucional creo que te interrumpa yo creo que me quitan como dos minutos la la pandemia o esta pandemia que estamos viviendo yo creo que así lo abrieron creo que así abrieron ustedes la directora habló de esto la pandemia nos tiene que dar unos aprendizajes que hemos de tomar y es que hemos de trabajar más puntos más en con las universidades estatales hablarnos más si pensé hablamos nosotros para hablar con los privados para sentir distinto es hacer todo eso y el senado yo quiero mucho porque yo me formé a mis primeros pinitos de docencia fue en el centro de calatrava en itagüí y el senado es un gran aliado y nosotros siempre estamos trabajando con ustedes pero gracias a vos y lo que podamos hacer esto es algo esto es una actividad que ya tenemos colombia chile españa y yo creo que próximamente para así porque nos ha estado hemos tenido contacto con muchas evaluaciones con brasil yo creo que era así va a ser el nuevo el nuevo elemento de ya tener en cuenta con el problema pues desde el portugués porque tenemos desde el tal vez portugués para atendernos pero no muchas gracias y la universidad como desde el principio no podíamos estar fuera de esto de entrada de no tengamos en cuenta porque tenemos que estar y a la orden de que podamos listo y muchas gracias nos despedimos entonces vamos a dar paso a la la siguiente ponencia